La Palabra de Dios A todas las personas, solo cobrábamos por el papel en que esta Palabra iba impresa. Ese era el hermano Ángel de Gursa, y yo estoy de acuerdo con él. Nosotros intentamos hacer que la Palabra llegue allí donde necesita llegar. Somos canales, tanto en la Biblia como en nuestras publicaciones. Hoy en nuestra escalera estamos con una publicación recién llegada. Se trata de la reseña bíblica, el nuevo número, que trata de la persona de Moisés. Es una de esas figuras que hacen parte del depósito de la idiosincrasia de la cultura occidental. Es de este tipo de personajes en que una bruma de historicidad, de magia, de inventiva, de literatura, hace que refleje en su totalidad muchos sentimientos, pues casi que tipológicos, de lo que es el ser humano en general. Y que abarca la totalidad de la vida de la persona. Imaginemos su historia, pues un niño que aparece en el río y que es adoptado por la hija del faraón. Crece, es educado dentro de la cultura de los faraones, pero que tiene sus raíces en el pueblo hebreo. En cierto momento de su vida se encuentra con Dios en una zarza, en una teofanía, en una manifestación, pues, mágica y fantástica. Y ahí empieza una nueva historia. Su encuentro con Dios es como un nuevo nacimiento. Empieza a emprender un gran viaje de liberación del pueblo de Dios, del pueblo hebreo. Las grandes religiones monoteístas ven en Moisés un pilar, una columna de su cultura. Una columna que ayuda a identificar los principios fundamentales de lo que es la vida humana, de lo que es el hombre religioso, la actitud religiosa. Por eso, pensar en Moisés es pensar en lo que es el ser humano. Hoy quisiera compartir con vosotros un texto bíblico bastante interesante, del libro del Números, que está en el capítulo 21, que nos cuenta un episodio del viaje de Moisés con el pueblo de Dios en el desierto. Y el texto nos dice lo siguiente. Partieron los israelitas del monte Or, camino del mar de las cañas, rodeando el país de Edom. Pero el pueblo se impacientó por el camino y protestó contra Dios y contra Moisés, su siervo, diciendo, ¿Por qué nos habéis hecho salir de Egipto para hacernos morir en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua y estamos hastiados de este alimento miserable. El Señor envió entonces contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían. Fueron muchos los israelitas que murieron, por lo que el pueblo acudió a Moisés y le suplicó, Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Intercede ante el Señor para que aleje estas serpientes de todos nosotros. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, Haz de esculpir una serpiente venenosa y colócala en la punta de un asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, se recuperará. Esculpió en efecto Moisés una serpiente de bronce y la puso en la punta de un asta. Cuando uno cualquiera era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se recuperaba. Es un texto que parece que nos hace tocar con la historicidad, con nuestro imaginario de algo real o de algo imaginario. ¿Quién sabrá? Las investigaciones arqueológicas, la historiografía, nos dicen que muchos de estos textos han sido tocados posteriormente por otras generaciones y que probablemente este texto habla de una especie de justificativa del culto a la serpiente, que era la imagen de una divinidad de la fertilidad, de la sanación, de la cura, y del culto en el templo de Jerusalén en el periodo pos-exílico. Pero más que la historicidad o la realidad que pueda haber por detrás de estos hechos, nos quedamos con la simbología que trae. Se trata de una lectura metafórica de lo que es el proceso mismo de relación entre el pueblo de Israel y su Dios. El pueblo está en el desierto, en una situación de desolación, de sufrimiento, de desánimo, y en la profundidad de su miseria reclama de Dios, protesta contra Dios y contra su siervo. A la vez, la respuesta a la protesta como una consecuencia a la protesta es una enfermedad provocada por la imagen de esta serpiente que muerde y enferma, mata a los hijos del pueblo hebreo. Después del sufrimiento, ante el sufrimiento, sufriendo en su carne esta enfermedad, el pueblo recapacita y vuelve a Moisés, el siervo de Dios, y le dice hemos pecado, hemos metido la pata, nos hemos equivocado, reclamando de Dios y de ti. Intercede a Dios por nosotros. Moisés, que antes era el albo, el blanco de las críticas del pueblo, pasa a ser ahora el héroe del pueblo, el que defiende el pueblo ante Dios. Dios siente el arrepentimiento del pueblo y pide que Moisés confeccione un artículo, una imagen de una serpiente que servirá de signo de sanación, de signo de recuperación. Es interesante que el simple gesto de contemplar, cura. El mismo objeto que provoca la enfermedad, la serpiente, pasa a ser objeto de transformación. Lo mismo que fue antes motivo de reclamación, de protesta del pueblo contra Dios, el mismo pecado se transforma en instrumento de transformación, de curación, de sanación. Este episodio nos habla de la relación que el ser humano puede establecer con Dios y que quizás nos hace un guiño para este momento que estamos viviendo. Momento de desánimo, de enfermedad, de miedo, de incertidumbre. Y que en muchas voces oímos reclamaciones, protestas contra Dios, que las oraciones no sirven para nada, porque las oraciones no curan, porque las oraciones no matan al virus. Si Dios es tan bueno, ¿por qué no mata el virus y nos libra de esta enfermedad? Pero lo interesante es que la oración, la intercesión, así como nos enseña el ejemplo de Moisés, no es un toque de magia, no es un placebo, ni una medicina que sana todas las heridas, todas las enfermedades, sino que es más bien un alimento, algo que nutre por dentro la capacidad humana y hace del ser humano capaz de soportar, superar la propia enfermedad, quizás causada por las consecuencias de sus propios errores. Esta perspectiva de Moisés podemos encontrar en un amplio estudio que nos realizan los autores de la Asociación Bíblica Española en este nuevo número de la revista Reseña Bíblica, Moisés. Una perspectiva bíblica, arqueológica, histórica. También relata todas las imágenes que el arte, el cine han podido reproducir de esta figura que, sin sombra de duda, es un patrimonio de nuestra cultura occidental, de nuestra cultura bíblica, es patrimonio de nuestra humanidad. Te invitamos a suscribirse a la Reseña Bíblica y compartir con nosotros este tesoro de nuestra humanidad, la figura de Moisés. Bueno, esta ha sido nuestra escalera de hoy y te invitamos a que, si te ha gustado, que dé el like ahí, el me gusta en el vídeo, que lo compartas con tus amigos, con tu familia, con los círculos en donde estás y que, sobre todo, pues, si te gusta, suscríbete a nuestro canal y vamos siguiendo en esta aventura de la escalera de Alan. Un abrazo a todos. Gracias. 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 Gracias.